Cada familia tiene a alguien especial. En la mía, es mi mamá. Tu marido dejó otra vez la ropa fuera de la canasta. ¿Cómo sabes, mamá? Porque lo huelo. Pero que huele si no huela nada. Te estoy oyendo. Tiene los sentidos completamente desarrollados. Ojos de lince. Encontré la ropa de la niña. Huele lo que los demás no pueden. Y sobre todo, cuando prueba algo, puede adivinar cada ingrediente que le pusiste. Cilantro, cebolla y tomate. Por supuesto, la cocina es su grandón. Ella vive con nosotros desde hace un año. Y la verdad es que casi ni cocinamos. A excepción de los jueves en la noche que se reúne con sus comadres. Pero ese jueves no fue lo mismo que todos los jueves. Y mientras le estaba pidiendo a mi marido que se encargue del arroz. Ese arroz está listo. Lo vuelo desde aquí. Todos nos quedamos mudos cuando la vimos entrar por la puerta. Mamá siempre nos enseñó a cocinar. Pero nunca probó nada de lo que hago. Era hora de que mamá y yo nos acercáramos un poco más. No puedo descifrar este sabor. Este sabor es tan... Es tan... Es tu secreto. Del que siempre me hablaste. Pero yo nunca te lo enseñé. Es que yo también desarrollé un sentido. El que nunca me cansé de mirarte. Buen provecho. Mi sexto sentido me dijo que justamente hoy cocinaré ese plato. Al fin y al cabo, somos lo que aprendemos en casa.